¿Qué es el futuro inspirado en el valor sostenible? ¿Qué es el futuro inspirado en el valor sostenible? ¿Qué es el futuro inspirado en el valor sostenible? Hemos establecido también un nuevo programa de mentorías donde buscamos a nivel interno poder seguir formando estas mujeres para llevarlas a cargos técnicos y a cargos directivos. Con nuestras comunidades también venimos avanzando. Con esto queremos poderle apuntar a nuestros objetivos estratégicos de establecer alianzas en programas sociales y ambientales y poder también generar impactos en programas ambientales. Aquí hemos establecido convenios para poder establecer en nuestras comunidades temas de diversidad e inclusión. Con nuestros proveedores hemos hecho también otras alianzas en donde estamos incorporando criterios de selección en la contratación para poder buscar incorporar personas con discapacidad o personas también que son de difícil inserción laboral. Desde la prestación del servicio de energía eléctrica estamos trabajando para lograr la equidad energética en el país.